Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Sheila Quiroz. El día de hoy vamos a tener nuestra ponencia del teletrabajo, que en la actualidad es la nueva modalidad laboral. En México, el pasado 8 de junio del presente año, a partir de nuestra NOM 037 en México, se abre justamente el tema del teletrabajo, regulando a partir de la pandemia las nuevas modalidades de cómo en México se debe trabajar con esta nueva modalidad. Actualmente se establece que todo trabajador que realice aproximadamente el 40% de sus actividades dentro del domicilio, que sea distinto al centro de trabajo, aplica justamente en esta modalidad. Y a partir del año en el cual se empieza la pandemia, justamente empezamos a hablar de estas nuevas modalidades de trabajo. El teletrabajo entra en México justamente a partir de la pandemia. Y entonces empiezan a haber diferentes regulaciones para que se consideren las nuevas modalidades en el trabajo en México. ¿Qué disposiciones hoy en día establece la norma? Bueno, pues que los empleadores deben cumplir con ciertas obligaciones como prever a las personas trabajadoras de las herramientas necesarias para poder desempeñar sus actividades, incluyendo, por ejemplo, aditamientos ergonómicos que puedan desempeñar adecuadamente las funciones dentro del entorno que corresponde. En esta parte, por ejemplo, valorar también las instalaciones en donde se lleve a cabo el tema del trabajo diario, apoyar en el consumo de internet, energía eléctrica, el uso también de la computadora o tableta, dependiendo la modalidad en el que el colaborador esté llevando a cabo el desempeño del trabajo. Y que, bueno, estas herramientas forman parte del día a día dentro del contexto laboral en el que se desempeñan las actividades cotidianas. También dentro de estas aplicaciones la norma menciona y define que es importante reconocer el derecho a algo fundamental, que es la desconexión. Este elemento debe considerarse como parte principal y prioritario como un derecho a esta modalidad. Esta parte es vital en el contexto porque todos y cada uno de los colaboradores tenemos derecho a desconectarnos después de la jornada laboral. Y es aquí donde también surge una polémica en el momento, en el sentido de hasta dónde podemos conectarnos o desconectarnos, fuera o no del tema laboral y del tema de la conexión y la hiperconectividad laboral que hoy en día no sólo las empresas nos demandan, sino también el tema de las redes sociales, la conexión. Ha desarrollado el tema de internet y evidentemente el tema global en cuanto a las redes que nos consumen y que evidentemente nos hacen ser partícipes de un funcionamiento diario en el día a día. También dentro de estas disposiciones la norma nos contempla el poder desarrollar el teletrabajo desde una forma en el cual se aborden un lugar seguro dentro de este contexto, hablando de factores que puedan desarrollarse en un contexto de un ambiente psicosocial seguro para los colaboradores, teniendo en cuenta también los lugares que comprueben existencia de un lugar seguro, de un ambiente seguro y que también un ambiente seguro se refiere a un ambiente seguro tanto físico como un ambiente seguro dentro de la parte psicoemocional. Dentro de esta parte también es importante mencionar que dentro del teletrabajo existen diferentes herramientas que también hay que considerar exactamente dentro de los propios derechos, sobre todo el validar también la propia individualidad de las personas, el poder tener el contacto con tus compañeros, el poder seguir dentro de esta parte del centro laboral y que también forma parte importante y vital la motivación y todos estos aspectos relevantes que se van a llevar dentro de un contexto del proceso del día a día en el trabajo diario. Por ejemplo, la norma también nos menciona que es importante difundir dentro de esta parte en el centro de trabajo, difundir el trabajo en conjunto, el trabajo comunitario, hablar de las políticas de un ambiente seguro del teletrabajo y que dentro de todas estas cuestiones internas se hable también de comunicación y de mecanismos que regulen todo un contacto interno para las personas que están en un ambiente seguro del teletrabajo. En esto también es importante abordar que la duración de la jornada, por ejemplo, del teletrabajo tiene un principio y tiene un final, hablando justamente de lo que mencionábamos hace un rato, el derecho a la desconexión después de tu jornada de trabajo, por lo cual es importante conocer también los límites de un proceso de conectarte y de desconectarte posterior a tu jornada del teletrabajo. Dentro de todos estos procesos también la norma establece que el teletrabajo puede ser reversible en algún momento, esto va a depender también de las condiciones de contrato que en algún momento se tengan con los colaboradores y que también va a depender de las condiciones del trabajo, pero también va a depender de las condiciones de salud que se tengan y de salud tiene que ver en todos los aspectos, tanto en salud física como en salud mental y evidentemente que no pongan en riesgo a los colaboradores en los aspectos relevantes y en las diferentes esferas que se puedan presentar dentro del bienestar integral de los colaboradores. El teletrabajo como bien hemos visto y como bien lo hemos validado desde la pandemia o para muchos de los que trabajaron a partir de la pandemia o los que ya llevan trabajando muchos años, sabemos que el teletrabajo no es para todos, pero sabemos también que el teletrabajo tiene grandes ventajas. Algunas de ellas, por ejemplo, puede ser el ahorro de energía en servicios de la empresa, en servicios propios, el ahorro también de traslado, de que te puedes quedar en tu domicilio, de que puedes trabajar desde cualquier parte de donde te encuentres, puedes tener la posibilidad de contratar y trabajar desde cualquier parte del mundo con diferentes personas, puedes tener la posibilidad de diversificar tareas, de diversificar actividades, posiblemente también vas a tener la flexibilidad del horario, la flexibilidad de tener jornadas laborales de acuerdo a tus estándares y estilos de vida, del estilo de calidad, y que si bien es cierto el teletrabajo tiene diferentes oportunidades y retos que han beneficiado y que han sido favorables a lo largo de diferentes años y a lo largo de todos estos acontecimientos que nos ha brindado en las nuevas redes y evidentemente las nuevas tecnologías, también todas estas ventajas se han ido suscitando en diferentes partes del contexto social y del contexto tecnológico, pero también es cierto que existen factores de riesgo psicosociales que el teletrabajo trae consigo y en estos factores de riesgo psicosociales tenemos que ser muy precisos, conocerlos porque también es importante atenderlos y que en estos factores de riesgo psicosociales, una vez que nosotros lo sepamos, también es importante conocerlos, atenderlos y las empresas deben de saber cuáles son estos factores de riesgos para que en la medida de lo posible puedan disminuirse, atenderse y evitar caer en algún punto que pueda poner en riesgo tanto la salud de los colaboradores como también la productividad y la motivación en un entorno del trabajo constante. El teletrabajo como bien sabemos y como lo mencionamos anteriormente trae consigo muchos beneficios pero también algunas desventajas que pueden poner en riesgo como lo comentamos algunas cuestiones de salud integral. Entre ellos los factores de riesgo pueden variar y diferentes estudios han mencionado que estos factores de riesgo varían diferente en estructura y evidentemente por su naturaleza. Hay tres principales que son la naturaleza del trabajo, la infraestructura tecnológica y las políticas propias y otros factores administrativos de la empresa. Hablando un poco de la naturaleza del trabajo nos podemos centrar en que esta naturaleza propia del trabajo va a depender evidentemente de los puestos, puestos operativos, administrativos, directivos, gerenciales y por eso hace un rato mencionaba que el teletrabajo no siempre es para todos los puestos o para todas las actividades o para todas las tareas. Esto va a depender de acuerdo a la organización y de acuerdo a todos los puestos de trabajo que se tengan internamente y evidentemente de acuerdo a las necesidades propias del puesto de trabajo y de la organización. Por el otro lado la infraestructura tecnológica también juega un papel muy importante ya que dependiendo la tecnología con la que cuenta la organización y con la que cuente también el propio colaborador va a ser un reto muy importante para poder desarrollar sus actividades diarias. Evidentemente la parte del internet va a ser tanto una limitante como una ventaja dependiendo la situación donde se pueda tener y donde se empiece a desarrollar las actividades laborales. Y por el otro lado las políticas de la organización son un factor primordial ya que a partir de las políticas se van a llevar a cabo las infraestructuras necesarias y las regulaciones, las normativas también necesarias con las que pueda contar la organización para poder cumplir las necesidades óptimas, los objetivos y las estrategias que puedan hacer frente a las necesidades del teletrabajo. Algo muy importante que también debemos considerar en esta nueva modalidad del trabajo son aquellos factores de riesgo más comunes a los que se enfrentan los colaboradores, por ejemplo el aislamiento o la falta de la conexión social, que si bien es cierto la norma también lo menciona y busca regularlo, este aislamiento o falta de conexión social muchas veces es una limitante y falta también hacer mucho contacto con las personas dentro de la parte laboral. Es por ello que se plantea también que más a futuro y que en la medida de lo posible las organizaciones puedan gestionar adecuadamente todas estas anomalías que puedan surgir a partir de esta falta de contacto social, gestionar el estrés, problemas de comunicación que puedan generarse a través de la falta de contacto con las personas que están teletrabajando, la motivación que como ya mencioné forma parte fundamental dentro de todos estos procesos, la dificultad de la desconexión, que si bien es cierto esto nos lleva a la hiperconectividad laboral y también a la hiperconectividad en las redes sociales y evidentemente con la parte del internet, la falta del reconocimiento, la falta del reconocimiento hacia el trabajo diario, hacia las actividades y por ende también hacia la propia retroalimentación que puedan tener los colaboradores a través del teletrabajo, los problemas que en algún momento puedan suceder en cuanto a la ergonomía, que nos puedan llevar a problemas físicos de salud, cómo pueden causar alguna situación de problemas, por ejemplo también de iluminación o problemas físicos que puedan tener los colaboradores dentro de las propias aulas que puedan llegar ellos mismos a tener dentro de su casa o del lugar donde ellos decidan tener la oficina del teletrabajo, la tecnología o las conexiones a internet que puedan ser inadecuadas o hoy en día se llegan a saturar de manera inmediata por las redes del teletrabajo, la falta de límites del teletrabajo entre la vida personal, la vida familiar o incluso la excesiva necesidad de estar conectados y volvemos a mencionar la hiperconectividad y evidentemente también la carga excesiva que esto trae consigo en las redes sociales, en la falta también de conexión del reconocimiento propio que pueden llegar a traer entre las actividades y las necesidades propias de la organización. ¿Qué es lo que actualmente se plantea y se sugiere que las organizaciones puedan llegar a tener? En ello evidentemente hay que empezar a trabajar, trabajar y buscar que las empresas puedan tomar medidas y planes de acción que beneficien tanto a la organización como a los colaboradores y que a partir de ahí puedan tomar acciones que puedan mitigar las desventajas del teletrabajo. Sobre todo ofrecer programas de apoyo a los colaboradores para que puedan ayudarlos a gestionar, aprender a gestionar y brindar capacitaciones como gestionar el tiempo, aprender a gestionar también el aprendizaje adecuado a todas estas necesidades y atenciones primarias en el tiempo, de detección de necesidades oportunas en capacitación del teletrabajo, promover una cultura laboral saludable de inclusión entre la vida personal, la vida laboral y evidentemente aprender técnicas de desconexión para poder llevar a cabo una vida libre de estrés y evitar caer en síntomas más, más, digamoslo, más graves como puede ser el burnout, por ejemplo. Desarrollo de políticas internas que regulen mejor el uso de dispositivos electrónicos, pero también que regulen los temas de desconexión laboral tanto internamente en la organización como puedan dar al colaborador mejores pautas para poder llevar a cabo una vida libre de desconexión laboral y por el otro lado fomentar también la participación libre en la desconexión laboral. Principalmente hoy en día las organizaciones tienen un reto muy grande que es aprender a trabajar con las nuevas herramientas que se tienen a partir de las tecnologías, de las tecnologías de información y sobre todo el teletrabajo llegó para quedarse. Llegó para quedarse y si bien es cierto tenemos un reto fundamental que es aprender a trabajar con lo que ya tenemos y también aprender a buscar herramientas sólidas que beneficien a todas las partes interesadas y las partes interesadas son las empresas y las personas. Necesitamos empresas empresas más humanas para poder generar estrategias que beneficien de manera integral y que puedan beneficiar de manera global en un aspecto general a las personas y por ende también generar empresas más inteligentes. Muchas gracias por su participación. Tenemos sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pasar a esta parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver, creo que hay algunas preguntas del público. Perfecto. Tenemos algunas preguntas y nos mencionan ¿cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el home office? Es una pregunta muy común hoy en día y sí hay una diferencia. El teletrabajo y el home office normalmente se confunde porque el teletrabajo es una terminología hoy en día ya más puntual. El teletrabajo en México ya está más regulado, incluso ya lo tenemos en la Ley Federal del Trabajo como ya una regulación y también ya tenemos una norma que es la NOM 037. Y el teletrabajo ya busca una regulación, una regulación a un nivel completo, a un nivel normativo. El teletrabajo ya incluso nos habla de normativas completas, a diferencia del home office que incluso se ve un poco más irregular. Y por el otro lado también en muchos países de América Latina todavía la terminología más usada es el teletrabajo. En algunos países, por ejemplo, de España también se usa el teletrabajo. En otros países de Europa también se usa el teletrabajo. En América del Norte se llega a usar más la terminología del home office. Va a cambiar dependiendo el país, pero lo más importante es que hay que tener en cuenta las regulaciones y las normativas de acuerdo a cada uno de los países. Y mientras exista la normativa hay que quedarnos con esa regulación. Esa es la principal diferencia. Otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿se tienen las mismas prestaciones si trabajo en la modalidad del teletrabajo que de manera presencial? En esencia sí tendrías las mismas prestaciones siempre y cuando tu contrato esté de acuerdo a las prestaciones que se manejan de ley. Ahí sí tendrías que tener presente el tipo de contrato que tú tienes con tu empresa y si tu contrato menciona prestaciones de ley y menciona la modalidad del teletrabajo, tiene las mismas prestaciones que por derecho te corresponden. Aquí es muy importante aclararlo. Hoy en día las contrataciones también ya vienen dentro de tu contrato. Si vas a trabajar desde casa y qué porcentaje vas a manejarlo. Como vemos en la norma es a partir de un 40%. Entonces aquí sí es muy importante aclararlo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿las personas que teletrabajamos debemos estar capacitadas en las TICs? ¿Y las TICs para las personas que no tienen mucha relación son las tecnologías de la información o las tecnologías de información y comunicaciones? Sí, desafortunadamente con el tema de la pandemia y seguramente a muchos nos pasó, aprendimos el tema de la comunicación y el tema de las TICs prácticamente de la nada y fuimos aprendiendo poco a poco. Hoy en día muchas empresas están capacitando a sus colaboradores en el tema de las tecnologías de la información, principalmente con el tema del teletrabajo. Tienen herramientas sólidas para capacitarte y tienen evidentemente la información básica e información de capacitación para poder dar herramientas a los colaboradores para que teletrabajes. Incluso un punto importante de la norma es que también los empleadores puedan brindarte todas las herramientas necesarias para que teletrabajes. Entonces sí, forma parte incluso de una capacitación inicial para que trabajes desde casa. Es parte importante también que lo conozcan y que lo sepan. Otra pregunta importante es, ¿cómo podemos fomentar la desconexión laboral? Este es un reto que, bueno, sin duda, como lo comentábamos hace un rato, forma parte de un reto para todas las organizaciones y, ojo, no nada más para las organizaciones, sino también forma un reto personal. Las organizaciones sí tienen mucho por hacer desde un campo organizacional, pero por el otro lado la desconexión laboral también forma parte de un reto personal. Entonces aquí el fomentar la desconexión va a ser un reto tanto para la organización como para un título personal. Aquí yo diría que el reto forma parte de dos campos. Uno, para las organizaciones, desde generar conciencia desde una cultura organizacional, desde políticas adecuadas y fomentar procesos administrativos en función de una planación, de una dirección, de un control y desde un campo administrativo completo e integral. Y por el otro lado también desde un título personal a voz propia fomentar nosotros una gestión adecuada del tiempo y fomentar en nosotros mismos una aplicación adecuada en la desconexión laboral. Y eso obviamente forma parte de un proceso individual, de un aprendizaje y de una cultura propia que tenemos que tener de forma individual, ir aprendiendo a desconectarnos. Porque si no, como lo veíamos hace un rato, podemos caer en situaciones más graves como un burnout, un estrés, y puede causarnos situaciones incluso médicamente hablando con un problema mayor. Y bueno, hablando qué es la hiperconexión laboral, pues la hiperconexión laboral en pocas palabras es esta incapacidad que tenemos y que no logramos de desconectarnos, de desconectarnos en un tema de las redes sociales, de el tema laboral en cuanto a del trabajo. Hoy en día vivimos inmersos en la tecnología y seguramente nos ha pasado que estamos todo el tiempo conectados. Todo el tiempo conectados desde nuestros diferentes dispositivos, desde el tema de internet, desde que si te mandan un correo a diferentes horas, lo ves, lo contestas, desde que puedes pertenecer no a un chat o a un whatsapp o a un grupo, sino a diferentes. Entonces, esa parte es la hiperconexión o la hiperconectividad laboral que hoy en día se genera. La incapacidad que nosotros podemos tener al no aprender a desconectarnos es ahí donde tenemos que generar herramientas para aprender a desconectarnos y aprender a validar esta información importante y la capacidad que tenemos que aprender a hacerlo. Muy bien. No sé si tenemos más preguntas. Creo que son todas las preguntas que tenemos. Agradecemos a todos los que se conectaron. Sigan participando en nuestros Facebook Live. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ver el video.